...del trabajo de las orquestas juveniles e infantiles de Chile Foggi, que tienen nuevo director. Y estamos ahora con Miguel Farías, doctor en Estudios Latinoamericanos, profesor de la Cátedra de Composición y Orquestación en el Instituto de Música de la Universidad Católica, también del posgrado en la Facultad de Artes de la UC. José, asimismo ha sido coordinador del Festival de Música Contemporánea y compositor de varias cosas, entre ellas El Cristo del Elqui, Talca París y Liendres, Retratos Australes, obra que el año 2019 está en la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil en la gira Tocando Sueños en el Festival Juvenil de Berlín, Alemania. Así que, Miguel, me imagino que ya hay una relación profunda con la Foggi y mucho entusiasmo con esta nueva etapa. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Sí, sí, la verdad es que ha sido como, ha sido súper grato integrarme a un equipo que viene súper consolidado porque yo ya había trabajado con ellos como artista, así que conocer la labor por dentro, un poco las venas y todo cómo funciona, ha sido más que grato. Bueno, contarles a quienes no lo saben que la Fundación de Orquestas Juveniles Infantiles de Chile está presidida por la Primera Dama, es una entre las muchas fundaciones que son parte de esa área del gobierno, en este caso Irina Caramanos. Es una institución sin fines de lucro que entrega becas para niños y jóvenes músicos, organiza cursos de instrumentos y dirección orquestal, cursos de interpretación, festivales, temporadas de conciertos, tiene fondos concursables, y esto es súper importante y vamos a hablar de eso con Miguel, está a lo largo de todo Chile. Entonces hay un trabajo ahí que mezcla la educación artística con la intervención social, ¿no? Y hablemos un poco, Miguel, de esa área que a mí me parece que es fundamental de lo que hacen las orquestas juveniles infantiles. Mira, tenemos como varias áreas que funcionan en paralelo de partida, pero todas súper integradas entre sí. Tenemos un área que es la Escuela de Orquestas, en que ahí hay como mucho acceso de gente de todas partes de Chile a cursos que tienen que ver con música y con formación vinculada a la orquestal. Ahí tenemos hartas becas, hartos espacios para becados y hartas cosas a las que se puede tener acceso. Al mismo tiempo tenemos todas nuestras líneas como ya de orquestas, de formación de orquestas. Nosotros tenemos 15 orquestas repartidas en regiones, más 4 en Santiago. O sea, tenemos 19 orquestas. Y vinculado a eso, todos los integrantes que hacen parte de nuestras orquestas, hay becas asociadas, hay también fondos en los que pueden participar, etc. Funciona, la verdad que hay mucho movimiento interno. Sí, y además cuando hablamos de becas y de la posibilidad de que niños y niñas y jóvenes puedan acceder a una educación artística que es muy difícil en nuestro país, ¿cierto? Y quizás a mí me encantaría detenernos también en eso, Miguel, porque cuando uno ha tenido la posibilidad, como lo he tenido yo, de conocer proyectos de educación artística, uno aprende que no solamente se están formando artistas, en este caso músicos y músicas, sino que se les está otorgando a esos niñas y jóvenes la posibilidad de desarrollar habilidades blandas que van a ser fundamentales, no importa el área en que se dediquen. Cosas como trabajo en equipo, como disciplina, como rigor, ¿cierto? Como premio al esfuerzo, todas esas cosas que hoy día, y creo que el profe universitario lo sabe, tú también lo sabes, no son tan obvias en nuestros jóvenes, ¿no? No, y ¿sabes qué? Además hay algo, claro, porque ahí tú haces un enfoque en varias cosas que tienen que ver con su operación bien personal, que estoy súper de acuerdo, y es algo en lo que yo creo que esta formación, que no está de más decir que la gran mayoría de los que pasan por acá, lo más probable es que no se dediquen a ser músicos profesionales, pero sí mantengan un vínculo con esta disciplina. Y lo interesante para mí, sobre todo el concepto de orquesta, que una orquesta hay que pensarlo como un gran instrumento musical formado por, no sé, 50 personas. Entonces es súper interesante que tú al ser uno de esos 50 tienes que ser parte de un gran todo que sin ti no funciona, pero tampoco eres tú el protagonista, entonces hay que aprender a ser parte como de una mini sociedad para que las cosas funcionen bien. Y eso es algo que yo creo que les hace mucho sentido a los chicos y las chicas que estudian acá, que pasan por nuestra orquesta. Claro, y además también me imagino especialmente chicos y chicas que están en situación de vulnerabilidad, ¿cierto? Que han tenido, que lamentablemente son la mayoría en nuestro país, nos encanta pensarnos como un país de primer mundo, pero tenemos tanta deuda en términos sociales y en términos de educación y particularmente educación artística, la posibilidad de pasar por una de las orquestas infantiles y juveniles de verdad es una experiencia que cambia vidas, ¿no? Y me encantaría que tú nos contaras cómo tuviste eso como artista y luego cómo pretendes potenciar eso como director ejecutivo de la fundación. Sí, o sea, lo interesante de partida es que FOGI, esta red de orquestas y red de formación, es una plataforma que es transversal. Es súper transversal en el sentido que la idea es que cualquiera puede acceder a ella y cualquiera se puede desarrollar en ella. Justamente algo que quiero potenciar en este periodo que me toca es ojalá que esta transversalidad sea aún más equilibrada, es decir, que el acceso sea mucho más factible y más potente a lo largo de todo Chile y para cualquier persona, sea cualquier situación en la que esté, situación de discapacidad o cualquier tipo de vulnerabilidad. Queremos potenciar eso, yo creo que hay que partir sobre todo por el espacio en regiones, que a pesar de que nosotros cubrimos todas las regiones, tenemos orquestas, tenemos proyectos súper interesantes, tenemos muchas cosas andando en regiones, creo que todavía la región de por sí, como construcción, ya como nuestra construcción política, tiene más dificultades, obviamente, que Santiago, que la región metropolitana. Y no solo dificultades, sino que además cada región tiene una realidad muy distinta entre sí. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros nos transformemos como esta visión que tenemos de centro-periferia en una transversalidad como súper plana y súper horizontal. Claro, y quizás nos están escuchando, sabemos que nos escuchan mucho desde regiones a través de radio.chile.cl, cosa que por supuesto nos pone muy contentos, además de la red de radios asociadas a Radio Universidad de Chile. Y quizás alguien está preguntando, oye, pero ¿cómo se parte de FOGI? ¿Cómo puedo llegar a ser parte o llevar a mis niñas en una de esas entusiasmas, cierto? O si que no está escuchando es una adolescente, dice, oye, a mí me encantaría, pero no sé nada, me encantaría, pero no sé nada. ¿Cómo uno llega a ser parte de una orquesta infantil juvenil? Mira, de partida hay distintos programas, ciertas distintas maneras de integrarse. Normalmente hay llamados para postulaciones, eso ya es para las orquestas más consolidadas. Pero nosotros recibimos llamados, recibimos solicitudes de integrarse durante todo el año, cosas que visiten www.foji.cl, y por ejemplo se pueden integrar a nuestros programas de Escuela de Orquesta, donde hay formación instrumental, donde hay formación en cosas que tienen que ver con teoría, con armonía, con etc. También durante el año hacemos muchos cursos como aislados. En general hay cursos muy específicos, más especializados. Ahora, por ejemplo, luego vamos a tener un curso con el director de orquesta que vive en Alemania, chileno, Helmut Reiskel. Claro, eso ya no es para alguien que está buscando qué hacer, no creo que alguien que esté buscando llegue y se mete un curso especializado de dirección de orquesta. Pero tenemos todo como los estratos, vamos a decir, de especificidad. Yo los invito a que visiten nuestra página y traten de integrarse. Sobre todo es muy sano que un niño visite, por ejemplo, busque, nos visite y vea qué instrumento quiere estudiar, por ejemplo. Eso es muy interesante, porque lo más obvio, siempre todos quieren o violín, o piano, hay como algunos estándares, ¿cierto? Pero acá la gracia es que nosotros tenemos disponibilidad de todos los instrumentos orquestales, tenemos nosotros disponible el instrumento en sí, no solo la plaza para que alguien lo estudie, sino que tenemos el instrumento en sí. Y es cosa de que alguien se entusiasme y se acerque a nosotros. Claro, y además hay muchas maneras, y una manera que puede ser interesante para acercarse, si usted es padre, madre, cuidador, cuidadora, y quiere decir, oye, a lo mejor en una de esas, a mis niñas les interesa, una manera es ir al concierto. Y de hecho, este 10 de mayo es el retorno de la orquesta juvenil de la FOGI, va a realizar su primer concierto presencial con orquesta completa desde el, antes del confinamiento, así que muy, muy especial. Y va a ser además en el Teatro Corparte, que es un teatro hermoso, ahí en Rosario Norte de 660, que tiene una muy amplia capacidad, así que la gente está invitada a poder participar de este concierto. Contemos también, Miguel, cómo la gente puede llegar a ir a este concierto. Mira, este concierto, como bien dices, es una alianza con la Fundación Corparte, lo estamos colaborando aquí para poder realizarlo, pero, o sea, es muy emocionante porque, como dices, la primera vez que nos juntamos en, o sea, se junta una, todas nuestras orquestas en escenario, nuestra Orquesta Nacional Juvenil, en escenario desde, ante la pandemia. Vamos a hacer un concierto que además estaba programado justo antes de, durante este allí y todo, entonces también es muy bonito porque es como que retomamos donde lo dejamos un poco, podríamos decir, en el caso era la administración anterior, pero yo igual estaba vinculado a ello, así que también yo me siento súper parte de este stand-by en que estábamos. Las entradas gratis son gratis y se pueden retirar en la plataforma Corpartes, tienen que visitar o la web o la etiquetería y pueden acceder a ellos. Creo que piden algunas cosas como el root, o sea, datos mínimos, pero son gratis. Y como dices tú, hay mucha, mucha capacidad. Y bueno, es de fácil acceso, a pesar de que está en las condes, uno dice, pucha, qué difícil, ¿no? Está cerca al metro. Está súper cerca al metro. Nosotros, será un concierto como que es bien significativo para nosotros, de partida es el estreno del concierto para piano de Jorge Peñajén, que Jorge Peñajén es una gran personalidad del mundo de las orquestas en Chile y en Latinoamérica, ¿cierto? Él un poco predijo todo lo que pasa con las orquestas juveniles, no solo en Chile, sino que en Latinoamérica, fue el que dio el primer impulso. Y tenemos la suerte de contar con un estreno, ¿cierto? Que no es obvio. O sea, un compositor que ya ha fallecido, tener una obra que nunca se ha tocado, que se ha tocado por primera vez, es bien simbólico. Este concierto lo va a dirigir además una novedad, que es nuestro nuevo director titular, que es Paolo Bortolamioli, ¿cierto? Que es este director que tiene una carrera increíble afuera, en extranjero y siempre ha estado vinculado a la fundación. Ahora tiene este cargo de director titular, en que además de ser como un poco el líder de la Orquesta Nacional Juvenil, colabora mucho en decisiones artísticas, se integró mucho a la fundación. Quiero un poco también contarte así como muy breve lo que es la Orquesta Nacional Juvenil, porque uno piensa, vamos a ir a ver una orquesta de niños, ¿sí? Son jóvenes. La Orquesta Nacional Juvenil hay que pensar que nosotros tenemos una gran estructura, por ejemplo, de más de 500 orquestas comunales que están asociadas a nosotros, no pertenecen directamente a nosotros, pero están asociadas, o sea, repartidas en todo Chile. Después tenemos las 15 en regiones, más las 4 metropolitanas, que son nuestras orquestas, sí son nuestras, y esta gran pirámide, podríamos decir que son orquestas en que parten con niños muy chicos, van creciendo, creciendo, algunos que ya se forman en conservadores y están empezando una vida profesional como músicos, terminan en la punta de esta gran pirámide que es la Orquesta Nacional Juvenil, como nuestra orquesta más, con los mejores de todos lados. Claro. Y esta es la que se va a presentar, pues es como una, es de súper buen nivel, y además tenemos, va a ser dirigida por un tremendo director, y en el piano para el concierto de Jorge Peña Jim va a estar Espetlana Cotoa, que es una gran pianista. O sea, de verdad, es un lujo, van a ver una orquesta compuesta por jóvenes, pero de nivel profesional, además dirigida por Paolo Portola Meyoli, que nosotros lo tuvimos acá en el programa cuando lanzó Rubato, y me parece que es una tan bonita elección, ¿no? Porque no es obvio que un director de orquesta va a tener esta vocación de aprendizaje, de vincularse con la gente joven, si han tenido la oportunidad de leer su libro Rubato, yo se los recomiendo muchísimo, porque además es un libro que hace eso, que contagia el entusiasmo por la música, y todas las emociones, y todos los procesos humanos que están ahí. Me imagino que eso también, Miguel, es parte de la experiencia, ¿cierto? de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil y de las orquestas juveniles infantiles y de las orquestas asociadas, de decir, bueno, esto es una experiencia de vida, disfrutar de la música, es un derecho, ¿cierto? Y también podemos aprender muchísimo del ser humano a través del interpretar y de escuchar música. Sí, y hay que decir que, ya como comentario casi aparte, que los chicos y chicas que están en esta etapa, ¿cierto? Que están como con un nivel artístico muy alto y al mismo tiempo están empezando una carrera, están con un entusiasmo que es súper difícil de igualar. O sea, entonces cuando a mí me tocó trabajar como compositor con esta orquesta, lo que escuchamos al principio era la pieza que hicieron mía en Berlín, justamente, que tú mencionaste, Retratas Australes. Y, o sea, yo nunca he trabajado con una orquesta con tanta energía en mi vida, o sea, de verdad, me ha tocado trabajar con orquestas profesionales y todo, pero el entusiasmo que tienen, las ganas de hacerlo bien, es increíble. Y eso conjuga muy bien con la personalidad artística de Paolo. O sea, una persona que siempre está en la búsqueda de nuevos caminos, nuevas maneras de hacer las cosas y siempre como yendo dos, tres pasos más allá de lo que uno cree que se puede llegar. Entonces, la verdad que fue, creo que como fundación hicimos una buena elección y creo que va a ser positivo no solo para este concierto, sino para lo que viene. Claro que sí. Ahora, hablemos un poquito de lo que viene, ¿no? Porque cuando tienes ese nivel de entusiasmo y ese nivel de selección, digamos, como tú señalabas, es como los que llegan a la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil son los mejores de los mejores. Hay grandes posibilidades de sostener una excelencia artística que pueda dar un posicionamiento nacional e internacional. Cuéntanos un poco cuáles son los planes bajo tu dirección ejecutiva en este sentido. Ya en el campo más artístico, bueno, tenemos una temporada que estamos a punto de lanzar, ya con conciertos, casi, es uno mensual, casi, de la Orquesta Nacional Juvenil, pero además tenemos conciertos dos anuales de las orquestas regionales. Entonces, ya hay una actividad como que podríamos decir bien efervescente a nivel nacional de lo que hacemos. Pero al mismo tiempo tenemos varios, por ejemplo, varios proyectos en mente. El próximo año queremos justamente conmemorar los 50 años de la muerte de Jorge Peña Género. se murió en dictadura, o sea, cuando empecé recién en el golpe de estado, fue una muerte bien trágica, y vamos a conmemorar los 50 años. Quizás, perdón Miguel, que te interrumpa, pero a lo mejor la gente no sabe, Jorge Peña Género, además de ser un gran, gran compositor, fue uno de los fundadores, fue la cabeza, el corazón de lo que tenemos hoy día como la Orquesta Infantil y Juvenil. Él partió con esta idea en la serena, o sea, casi con un sueño con poquita gente que tenían la idea como quiero hacer esto en todo Chile, o sea, una idea que uno pensaba como imposible, bueno, se lograron. Entonces queremos conmemorar, ¿cómo? Quizás también decir que esta gran, y corréjeme si me equivoco, ¿no? Pero este gran proyecto que hay en Venezuela, ¿cierto? De, el ladrillo se llama? Que este... El sistema. El sistema, perdón, que esta lógica de hacer educación artística como una manera también de generar mejores personas y mejores ciudadanos viene de la experiencia de Jorge Peñajén. Justamente. Dicen que está muy inspirado en el maestro Abreu, que es el fundador en Venezuela. Dicen que se inspiró mucho en esta idea o por lo menos lo que sí o sí están muy en sintonía entre ellos. Claro. Estuvieron muy en sintonía. Es un proyecto muy similar, ¿cierto? Que partió de algo muy pequeñito con ganas de ser algo muy grande. Claro. En Venezuela se concretó. Como todas las grandes ideas. Como todas las grandes ideas. Exacto. Y en Venezuela se concretó y podemos decir que en Chile también. ¿Cierto? Gracias a que después el maestro Fernando Rosas lo retomó en la década del noventa y esto se transformó en un proyecto ya aterrizado y concreto y ahora estamos y yo tengo la suerte de tomarlo cuando ya estamos volando. No sé cuántos mil pies de altura, pero tenemos suerte. Un poco la idea... Estaba contando que se viene entonces ese tributo al maestro padre. Exacto. A su legado sobre todo. A su legado. Y en ese contexto es que no voy a adelantar mucho lo que estamos porque tenemos algunas fichas que estamos moviendo ahí para partir. Pero en enero queremos partir con un concierto en que invitamos a algunas instituciones. ¿Cierto? Algunas instituciones hermanas o digo hermanas porque tú vas a cualquier orquesta, a cualquier institución y ves que ah mira, todos ellos pasaron por la orquesta juvenil. Las orquestas casi todos son parte de nuestro sistema, de nuestra propia fundación. Así que queremos hacer como un gran concierto en que agrupemos tanto músicos como cantantes. Y vamos a adelantar un poquito más. Eso es algo muy bonito que queremos hacer. Ojalá funcione y parte también con la esta si lo cerramos un ciclo en enero se se cierra de alguna manera nuestra temporada dos mil veintidós siempre se cierra en enero que estamos comenzando con el estreno para piano Jorge Peñajén. Por otro lado este año se cumplen treinta años de la formación de la orquesta nacional. Entonces vamos a como encadenar estas dos conmemoraciones. Claro, hay harto que celebrar. Y conmemorar. Y conmemorar. Así que ya lo saben la orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de FOGI de la Fundación de Orquestas Juveniles Infantiles de Chile se va a presentar por primera vez después de desde prepandemia el martes diez de mayo de este año en Corpartes en ese hermoso teatro que hay en Rosario Norte seis sesenta si ustedes quieren ir yo les recomiendo que sigan las redes sociales de FOGI que están en Instagram que están en Facebook que están en Twitter y ahí pueden hacerle seguimiento para llegar a obtener esas entradas que son gratuitas y también para estar enterados de lo que va a estar sucediendo en los próximos meses así que Miguel Faría yo desde acá te felicito por supuesto por tu nombramiento muchas gracias como director ejecutivo de la FOGI y muchísima suerte con todo lo que viene muchas gracias oye un pequeño dato desde el dos de mayo van a estar disponibles las entradas por lo que me han informado ya así que por eso sí porque yo me metí entre paréntesis a la página de Corparti y todavía no está así que el dos de mayo todavía no está pero por eso mientras tanto sigan a FOGI en las redes sociales y ahí van a estar enterados nosotros tenemos que ir despidiendo el programa muchas gracias Miguel muchas gracias Antonella yo me tengo que despedir del semáforo yo vuelvo a las cinco para hacer Radiopolis vamos a estar conversando con los españoles Dorian que están sacando un nuevo disco y que vienen pronto a nuestro país vamos a estar conversando con Sol Márquez también como siempre de series que destacadas para ver y mañana a las 10 regresamos con un nuevo semáforo nos vamos escuchando congreso que estén muy bien chau